Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Se espera que en esta última semana los atletas se vuelvan aún más despiadados, pues todo su esfuerzo de meses se resume en este momento final de la quinta temporada de Exatlos, por lo que sabemos que tanto rojos como azules no dejarán que nada les quite su lugar en la competencia, peleando de manera individual por un asombroso viaje a Turquía, Estambul. Los atletas de guardianes y conquistadores deberán sacar sus mejores trucos dentro del circuito para convertirse en el afortunado ganador de uno de los viajes más asombrosos de toda la competencia. En este momento, los atletas restantes son Zudike, Natalie, Eber, Marisol, Jimena, Ramiro, David Juárez y Koke. Cada uno de estos atletas ha demostrado tener las habilidades suficientes para superar cualquier reto en la competencia, por lo que todo se reducirá a su agilidad dentro del circuito en esta batalla colosal, ya que cada segundo cuenta, y podemos pensar que debido al alto puntaje de la competencia, este premio se quedará en el equipo azul, siendo alguno de los atletas de conquistadores quien se lleve la oportunidad de viajar a estos tres increíbles destinos. Este premio podría impulsar al ganador a seguir compitiendo con gran entusiasmo a lo largo de la semana, teniendo como meta final el llegar a la gran final durante este fin de semana y así llevarse a casa todos los premios de la temporada. ¿Tú qué dices? ¿Será verdad? ¿Será mentira que el equipo azul gane? ¿Hasta aquí la nota? No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y suscribirse. ¡Suscríbete al canal!